El Rey de la Tuna, Colombia en México, Sonido Nancy Porque decir Colombia es decir, Sonido Nancy A bailar el sonso de este muchachas, a cantar el sonso de este muchachos Todo el mundo a divertirse, cambiando, que bailar es lo mejor A bailar el sonso de este muchachas, a cantar el sonso de este muchachos Todo el mundo a divertirse, cambiando, que bailar es lo mejor A bailar el sonso de este muchachas, a cantar el sonso de este muchachos Todo el mundo a divertirse, cambiando, que bailar es lo mejor A bailar el sonso de este muchachas, a cantar el sonso de este muchachos Todo el mundo a divertirse, cambiando, que bailar es lo mejor Porque decir Colombia es decir, Sonido Nancy A bailar el sonso de este muchachas, a cantar el sonso de este muchachos Todo el mundo a divertirse, cambiando, que bailar es lo mejor A bailar el sonso de este muchachas, a cantar el sonso de este muchachos Todo el mundo a divertirse, cambiando, que bailar es lo mejor El rey de la cumbia colombiana en México Sonido Nancy